en este vídeo te traemos un resumen sobre el fin de la cuarentena y el inicio de la fase 3 empecemos cuáles son los horarios veámoslos en dos partes cuarentena en siete regiones del país y el resto del país toque de queda nocturno de acuerdo al decreto supremo 116 2020 emitido por la pcm este periodo inicia a partir del 1er julio del presente año la cuarentena continúa en siete regiones del país pero cuáles son son arequipa junín ancash ica huánuco san martín y madre de dios con qué restricciones que no puede salir de casa de lunes a sábado desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y domingos todo el día pero hasta cuándo en principio es hasta el 31 de julio pero está sujeto a evaluación y qué sucede con el resto del país bien se inicia un periodo que se conoce como la convivencia restringida con qué restricciones que no puede salir de casa el lunes a domingo desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana además todo empleo y o trabajo que requiere atención al público se inicia desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde llávense bancos comercios etcétera pero qué sucede conociendo comerciales estos pueden aperturarse entre las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche pero siempre con un aforo al 50 por ciento y muy controlado entonces iniciamos el periodo que conocemos como la convivencia restringida qué significa esto que los niños y adolescentes menores de 14 años y ancianos mayores de 65 años no pueden salir de casa o transitar libremente por la calle excepto para los ancianos salvo para compra de víveres atención de salud o cobro de pensión y para los niños y adolescentes sólo acompañados por un adulto y un periodo de una hora como máximo y a 500 metros fuera de casa qué está prohibido en este periodo pues los eventos sociales conocidos como fiestas además de los eventos religiosos políticos y culturales que tengan mucha densidad de público fase 3 hablaremos sobre el inicio de las clases escolares los viajes interprovinciales y los eventos deportivos las clases escolares presenciales se inician a partir del 1 de julio pero sólo en escuelas y o colegios rurales permitidos por la UGEL y donde la presencia del COVID es nula o mínima vuelos nacionales desde el 1 de julio se inician los vuelos humanitarios y desde el 15 los vuelos nacionales con los protocolos de ley pero con la restricción de las ciertas regiones mencionadas inicialmente y sobre los viajes interprovinciales estos se inician desde el 15 de julio con los protocolos aprobados por ley y sobre el inicio de la liga 1 para la gría de todos esto se inicia a partir del 6 de agosto de momento se están cerrando los protocolos con el cual se inicia qué cosas se mantienen de momento el cierre de las fronteras que todavía no tenemos un periodo de apertura cabe destacar que este periodo puede variar en las regiones según los aumentos de contagio que quiere decir que en el próximo mes pueden añadirse algunas regiones por lo cual es importante cuidarse antes de salir ya saben mascarillas distanciamiento social y sobre todo lavarse siempre las manos y no tocarse el rostro sin antes haberse lavado las manos pero qué opina usted sobre convivencia restringida y sobre inicio de la fase 3 cree usted que debería restringirse o añadirse o perturbarse el próximo mes opina usted y no se olviden de suscribirse a este canal y apoyarnos siempre para subir más contenidos de este tipo muchas gracias